Hola, hoy hablaremos de la muda de la iguana. Todos los reptiles cambian de piel, cierto tiempo cuando van creciendo, literalmente toda su primera capa de piel se cae. Esta iguanita está mudando, si pueden ver, tiene estas zonas de piel, que se ven sueltas, es una piel gris. Es muy importante no jalarla, porque imagínense que se fueron a la playa, se quemaron, se broncearon muy bien, y te empiezas a descarapelar. Hay veces que si jalas ese pequeño pedacito de piel, te sale sangre, es lo mismo. Si yo jalo este pedazo, pero a lo mejor en esta zona todavía no acaba de desprenderse la piel, la puedo lastimar. Lo que hay que hacer para ayudarlas a mudar de piel es tener una buena humedad en su terrario, de un 80%, esto se logra con humidificadores o aspersando el terrario, o dándole baños. La pueden sacar en una tina, si es que ya tienen confianza con la iguana, de que no se escape. La sacan en una tina con agua tibia y la pueden dejar a que nade un ratito. Ella, pueden ponerle una piedrita en medio para que se suba, pero es importante que nade. Después de que sale, con la yema de su dedo, pueden frotar ligeramente esta zona de la piel muerta. Si algo se cae, es bueno. Si no, no hay ningún problema. Los baños se pueden hacer cada 15 días para ayudarle a mudar. Es importante que nos fijemos que muden todo su cuerpo. A ella, por ejemplo, ahorita solamente le falta su cabeza. Es importante fijarnos que muden todos sus dedos y entre las axilas, entre las patitas, porque muchas veces, si se queda en la muda retenida, puede generar hongo con la humedad del terrario y volverse un problema más grave. Hay que checar siempre a nuestra iguana que cuando esté mudando, termine todo su... Aquí tenemos un pequeño pedazo de piel que se le acaba de caer. Como ven, es un pedazo de piel literalmente. Todo, todo, la cola también muda. Insisto, no hay que jalarla. Simplemente, con nuestra yema, darle un pequeño masaje. Si sale algo de piel de muda, qué bueno. Si no, no hay ningún problema. Solamente estar vigilando que no quede en ninguna comisura ni en sus dedos. También recuerden que para tomar una iguana y sobre todo, si no la acostumbran o no la conocen, la atrapen haciendo la señal de victoria. Esos dedos van sobre su cuello, aquí, para que toda su mano tome el resto del cuerpo. Ahorita que la tengo yo aquí, ellas tienen los dedos muy largos y las uñas muy grandes. Hay gente que se las liman. No es tan recomendable porque si no, en su terrario pueden resbalar a veces y no lo tenemos bien acondicionado. Es muy importante que al momento de quitarnos a una buena del cuerpo, desprendamos las uñas con cuidado. Antes de jalarla, si ustedes la jalan solamente, pueden romper sus uñas y estas no vuelven a crecer. Aquí, por ejemplo, esto es lo que pasa. Hay que tener cuidado. Esta es una iguana de un tamaño considerable. Se volvió a atorar. Aquí tengo sostenida su cabeza, sus patas y con la otra mano ya puedo controlar su cola. Si la van a revisar, pueden meter su cola entre su brazo y ella ya no las lastimará y puede colocarla en diferentes lugares. Las uñas pueden llegar a morder si no los conocen. Tengan cuidado. No van a sangrar, pero sí espanta y es una mordida un poco fuerte. Simplemente para que los deje, hay que dejar el dedo quieto y ella solita suelta. Cuidado, las uñas son bastante afilosas y como les repito, hay que quitarlas de la ropa con cuidado para no romper sus dedos que son bastante frágiles. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de más sobre nuestras mascotas.